Mamiro, le toco a Ronaldo Nazario el gordo este boludo Hijo de puta Hijo de comentarios ¿Estoy informado hombre? ¿El directo? ¿Eh? ¿Que si no informo el directo? Para, ahí entro Estoy informado, informado, informado de ruta ¿Pero tú de mío? ¿Que es hablar de mío? Si, ahí me sale Ya, 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 ya Me está invitando a Mexico Hay un rodeo que le puso, un rodeo que le puso bola Ahora, ahora le levantamos Vamos a jugar y jugar Transmisión en vivo Pum, le pongo a la miniatura Y ahora escucho En la anterior yo lo conto más Forza, forza No, no, no Eukila, ¿que tienes tu youtube? ¿El discord, boludo? Se escucha cuando hablas Se escucha cuando hablan los otros, boludo Tengo el disc, ¿te vas? Tengo que salirme la... ¿Se escucha tipo de youtube, boludo? ¿Y por qué se escucha el celular? ¿Ves? Ah, no, yo tenía activo El canal de vos, boludo Ah, no No quiero quemar la miniatura campe No quiero quemar la miniatura campe Para si ya tengo que utilizar la otra Voy a utilizar esta que no es tan... Utilizada No quiero quemar la miniatura A ver... Pum, guardar Pum, guardar Pum, guardar Pum, guardar Pum, guardar Pum, guardar Ah, boludo ¿Esto está cerrado con llave? No está cerrado con llave No está cerrado con llave Miró mi vieja la vez en directo, boludo Se dio todo, me quería matar Oh, listo campe Empieza, boludo Aguantame un segundito que te... Vamos, guardalo ¿Qué onda, Rodri? ¿Todo que lo hago? ¿Cagamos? Acabamos, ¿te acordás cuando ganamos un par de duos? Al... justo cuando se acabó el radio ¿Cagamos un 4, creo, boludo? Antes de las 3, boludo Si ¿Ese lugar te acordás? ¿Bien? No Yo no me acuerdo las partidas, boludo Pero caemos... ¿Y de donde caemos? No me acuerdo Metrópolis Que no me acuerdo yo, boludo Acabamos un lugar muy clave, boludo No, yo no me acuerdo, boludo Ah, si en solitario No, yo las escribí en... Rodri... Hay un Discord y bueno, vamos a jugar por ahí Pero vamos a practicar un par de partidas Públicamente El campesino se la agarró, se la agarró con Agustín con todo, boludo Juego y boludo Que no juego, no sé por qué, boludo Va a sacar esa mierda, muerda Igual... No va a tolerar... Nada... En contra Andamos Vamos... No sé, vamos a salir de un gira Vamos a saltes, si querés Salt y derrula Tengo desnivelado los auriculares Tengo desnivelado los auriculares, bueno, tengo que bajarle más Y subirle al juego Creo que ahí está Uh, hay una banda de gente, eh No, es que gasa, caga, gordo Eh, gente, si me dan un toque duro... ¡Sajam! Primera partida peor del día Tengo un duro a campo, eh Yo también, yo Un poco ¿Estás llenando con esto, boludo? ¿Qué? ¿Qué? Ah no, ya son nosotros De ah, respondió a la hora ahí Ehm... Espero que lo puedo matar, pero pasa que me han quitado la vida y no me voy a dejar Uh, lo hizo pelota, tío Ahí nos río la guantagnita O se ha subido con la tirolesa, ahí Tengo a la AR o no tengo a la AR ¿Hay gente en la ciudad? Sí, bro. En la casa donde cae yo, cae de dos Después vine a sacarse a uno Vale, vale. ¿Quieres rociar la de uno en especial? Vamos a la casa de madera garota ¿Dónde están disparando? Hay que ir, bro Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Rápido Después me la correda Oh, qué bien, pesado No entiendo cómo me chocó a mí, ¿verdad? ¿Te me agaste de verdad? Oh, boludo. Másate. Pasa que tengo ganas de la ruta, bolada No matalo, no matalo Decime si me ven, eh. Salto de una Baja, 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 baja Baja, baja Buevo Perfecto Abajo hay un menino Me dio un escopetazo, saqué reposco, bolada No, hay un menino Por acá, cuidado con la ventana No mató, no mató Abajo hay un menino, salgo, yo salgo, yo doy la cara Estoy con la palestra y salimos a construir tres materiales Ahí uno fuera, ahí uno fuera también, eh. Tenés cuidado Son tres, en total Yo baja que me mande, eh No, para, para que tengo el... No, para, para que tengo el... El gran, tengo el gajo, boludo Tirar Arriba, el de hecho Está acá, ni ya, está acá Verbo yo, bravo Buena, buena, guacho Buena, guacho, buena, 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 campe Ah, hay una fuera ¿Alma, agente? Tengo venda Me voy a curar Dios amigo Hay una afuera, si gole No se que andan, esta haciendo para acá Acá hay que tener... El silberto, si queres Epa, para, me agarro para acra, cobarde Ya tengo la nada, eh WTF, golelo Donde esta, golelo? No lo veo Esa es mas rapido que el dao No, no va a chubar No, no tengo minis, podemos agarrar todo, saludos Como nada, minis, ¿toy bien, bro? No se, no A ver si esta en la squad No se, fijate En el Discord Ahora no estamos jugando frente de cosas Pero fijate en el Discord Y hacer la votación Hicimos una especie de votación Como que, elijan ustedes el horario El horario luego que puse, esta bueno Me gusta a mi Igual te va a llamar la atención Igual creo que había vendas, vale Una venda después Ehh, ya las tomé, ¿verdad? ¿Este fraga no tenía? Ehhh, pero este lo tiene a esta hora No lo tenía vendas también Voy Vamos a salir O va a haber para esa cancha Que se vean, pero Para dentro Para dentro Uy, le va a costar Uy, la pena para dentro Me acabo, ¿y sin coquille? Una bestia A la yere No lo tengo No hay que mover ahí Ah, hay una cabra Es bueno, caída en el mundo Son dos Una arriba de la montaña Y una abajo, eh Pero tengo que ir al izquierda Para ahí, el de arriba En la montaña Me ocurren los árboles a mi Se un poco es para ver grande DPX 150 desde allá arriba Guarda Bueno, listo, falta de arriba El otro DPX 157 ¿Hasta arriba del todo? Con la tirolesa Falta en la pared, rompe en la pared, rompe en la pared Rompe en la pared, rompe en la pared Para, para A la cucha, bobo Buen acampe, buena acampe Una bestia, amigo No me encuentro yo, voy a entrar a las gales Tengo un mini Oh no, mirenlo ahí viene, escondete, escondete Eh, ahora no Fue la cucha, fue la cucha Ahí luego, nos matamos en un escopetazo Pará, que no tengo vida ahora Ok, ayuda ¿Qué carajo? Dale, madre Le pego un escopetazo Listo, no tengo a tirarle No tengo a tirarle No tengo a tirarle Ayuda, campe No, amigo Estoy muertado yo ¿Qué hace el jueguito? Mirá, mirá lo que hace el jueguito, boludo Mirá lo que hace el jueguito, amigo Se lesionó los miniscuidas Día de lobos, boludo Me importa, me importa, me importa Mucha gente, amigo Ahí va Ahí va Un escopetazo de fracasado ese, boludo Igual no lo mataron a la doña palo Fue un coquetazo de 3.000 metros, boludo Y me mató Tenía de poca vida ¿Por qué no se arquean, boludo? Me copió el link del disco, no No, no No, que fico una por anda, creo O capaz que nadie se me Mirá, arcano Acá si la jugamos a distante, eh La otra vez hemos jugado Creo que tengo el level, boludo copiar portapapeles esta la cucha, la cucha, la cucha EW Dami, podes spamear el link ese ahora cuando se prenda, no pasa que ahora estamos nos pare nomás lo compartiste en el Discord tengo que compartirlos en directo en el Discord? me olvide copiar vinculo pasense liamonea ah, no despausamos el chat bolio ah no, si, si si, yo lo despausé ¿Dónde vamos? Vamos al cráter O sea, a Valfa Botín Al agua No, le pusieron el nombre de vuelta a Valfa Botín No era... ¿Qué nomás tenía antes? Fosa permeable Asco ¿Viste que todas las ciudades tienen las dos mismas letras? Al principio Si, boludo Si, bonga había dicho la verdad Bueno, creo que no Ni idea No, esta es una partida pública La otra va a ser screen La siguiente partida fue esta Estamos practicando porque yo estoy re duro la verdad Igual me noté con buena precisión así que Voy a definir como es loco ahí en el screen Ahí se me tiró unos pares del Discord, supongo Tengo una en la izquierda La tengo re complicada, campe Erré copetazos Erré tres copetazos De gordo Pero lo maté, boludo Pensé que era malo Porque si no estaba muerto yo, boludo Si Es que no sé si es el mismo Discord app No, no, no Bueno, no lo sé Vos fijate Inclorizalo Ven y cambie Vienes jugando su cuenta Dios san mio Hay manera de agarrar escopetazos Esto y el 0 Oh Aviones de mierda a mi me gusta usar el avión, por lo que no me gusta me lo usen para mi yo no soy pelado hijo tan becil que atrevi creo que vas a ser top guacho, si ahí si me agarro la pongo para el titro, atrás te dejaste un escudo de 50 en su gusto y una escopeta corredera tengo tengo, a donde esta el escudo de 50 ahora? yendo para... no, atrás de la tierra ahí voy, para que agarro te cojo yendo a la Androvich 3 globos no, no perdón, estoy colado viene para cajar, pero viene a parar adentro que piedra burda? la piedra... ahí, si por ahí por ahí vas a matar lo vi, lo vi me compartí sin... casi si, pasarme 2 dolares, te vas a hacer la miniatura amigos nomas se la hago ahora twitter a gente que no conozco no lo que pasa es que te hago una por ser... pasa que no sos buen... madreabas de nosotros quilla como... que onda bastón? voy bien macho pasa que te lo daría, pero no se... te daría un par de imágenes, pero... no sos buen mod, no portas acá, así... no haces directo mmm... ¿quién se está pillando? miniaturas... el Leandro pero quien? ah... no tengo activo este amazing que onda bastoncito? para las... vamos a grabar algo más tarde eso vos que onda? tenés sueño? explicame tu situación como cumpliaste en ese clip una bestia amigo que onda vos baston? aquí grababa ese patio amigo aquí grababa una parte del patio se grabó el... el segundo patio se grabó pero no se grabó el audio y el segundo patio me... me cagaste a tiro, ese fue épico amigo uuuh... te gusta el... vení cambio, mirá cambio mirá... marcado... bueno... es que no se... habla, habla, dale sorbete y... rafagadra no lo llevo las dos cosas? no estoy en mi casa estoy... me lo tomo el sorbete de la watch o sea, yo tío mirá te explico mmm... voy a asistir directo el tipo hasta las 9 10 y ahí... si querés empezamos a hacer eso tengo que subir el video mañana a las 12 a las 12 y media a las 12 y media así que... corte... tenemos que grabarlo a la noche ya no tenemos que grabarlo más tarde ¿dónde marque esta cambio? si, si, si killa para vos Kifran es bueno no lo voy a jugar mucho manch creo que lo muero y ya tengo pensado el título falta la miniatura nomás que onda Killer que onda Octavio ah no cuidado primero quiero saber cómo le voy a hacer no aprendí el mejor no no el campesino me enseñó todo no fijate en mi banner mmm? no, Bilego fijate en mi banner tu banner? la repodería o sea, cómo le hace para jugar también me dijo no puedo volver ah calidad de nacimiento en el campo lo tengo y tomás estamos jugando frente de dúo con un amigo y hay algunos que son del discord y están matando en la primera zona ahora voy a hacer otra encuesta de la de solitaria de la de solitaria y esa gila a ver qué quiere la gente o sea, sin raiglas o con raiglas a eso me refiero y a ver qué onda ¿cómo juego? entrás al link que te iba a pasar Carlitos pegó entrás a ese link y ahí te enfrenta ¡eh! cambio, cambio me refiero mucho cuando tengo que meterle muerto uno no casi, casi que te vas ¡casi, casi que te vas! ¿qué onda, foco? no te puedo leer todo ese testamento cuando hay que luteo nooo campe rompí la saltadera hola ahí te creo el testamento hola, vino para dentro a ver a ver el gila creo que me expulsaron por esto que una de mi empezó a explotar a todos del disco y fue que me sacaron un peor que yo bueno, entró el disco de vuelta alta panja de bañar el disco anda, vale ahora le bañaron a todos bueno, así que entró gila los veinte de pin voy a cuarenta tampoco es tan bajo nada el guachín me dio trece K de pavos nooo amigos este gato me podrá hacer ¿cuánto me cobra boludo? 1300 pesos boludo los los catorce mil boludo igual le compro a él para que cosa boludo para que se compre el joystick pero ¿cuánto te va a comprar el joystick? no sé, tengo mil y algo boludo Carlos, mandame la solicitud y te explico si quieren armar equipo entre ustedes también, entonces no sé yo yo dios amigo no puedo hablar tranquilamente a la izquierda dios amigo que pelada que sos no tengo materiales campeón tengo que bajar 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 ah no, flashe que caí ahí boludo nooo flashe que caí ahí amigo que pajero que soy boludo flashe que caí ahí que va a entrar entre medio ese huequito que virgen amigo que manera cagarla voy a matarla guarda que tiene pistola ahí tiene un aim que se es fracasado noo, no me la verga lo va a reír si mira amigo así un virgen amigo ah no es este ah flasheo por dios mira viste que te dije viste que te dije que tenía aim una bestia nooo pero amigo yo pensé que iba a caer entre el huequito entre la rampa y el piso iba a meterme ahí adentro pero rebote caí en el piso nooo WTF ahí nos sale el elenista que vende tres mil pavos a mil ciento cincuenta se llama obipavos eh campe eh loco yo soy el único que vende pavos la concha la madre nada nada no ha tirado un pijo eh hacelo un video como juego las escuelas ahora aquí la comanda sauz ¿todo bien bro? perdón por no saludarte yo estaba jugando jugando agro bueno ya fue campe vamos a jugar a la boludo rolleamos un arracasero rápido como animo como quiera ¿cuanto queda para el scrim? a ver pregunta a ver que no puse en el bot boludo y 29 contaron creo y son 31 y 8 hay 8 ah entonces termina ya no si boludo ¿o salimos? 10 si ya tiene que estar voy a ver pregunto o no para si eh cuenten ahi ta pregunta pregunto 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 vamos a salirmelo que onda gente te terminaron todas las partidas 1 para si 2 para no 1 para si 2 para no eh gaston si me escuchas por el directo me haces un favorazo si metes el disco en una historia te copas no? cuanta gente queda Juan y con cuanta gente 16 qué hacemos te paso el link gaston ¿Pur aca? te paso un link de youtube no creo que no dan el link de dic Trek Gaston ahí te paso el link de discar Te como la verga, amigo, si lo hace Pum Ah, ¿lo tenés en internet? ¿Cómo que lo tenés en internet? Bueno, ese es el link del Discord No lleva ni a parar acá si lo acampo ¿Para dónde? No lleva rescaso, igual creo que lleva las primeras casitas Que se muestren Viene para costado, voy los pinos para adentro Ah Borra, borra el mensaje porque si no Nah Borra el mensaje porque si no fue flashear Nah Voy a arrollar una, boludo Tengo un arma, un arma, bien Voy a arrollar una Opa, no me gusta cuando son así, boludo Frosty, YouTube Frost Hoy sale la galleta Tiene que hacer una especie de mini video para la tienda Acá hay dos dudas, campeón Me va a venir a rematar como el loco Tiene una ronca este tipo Yo tengo en su fusil nada más Creo que le ganás Aunque... ah, va Un parque, un parque Ojalá pinte que salga la galleta, boludo Se te va a llevar el ronca y me pulgar Acá le da publicidad al frosty ese boludo Ah, no, 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 no Le importa, no importa No, pero ya no me va a ir a jugar Esta vez se escribió en común. No, no es común, por eso la vamos a buscar. Uh, son dos campeones. La de Rafa no lo sé, campeón, porque esa tarda un toque. ¡Salta! Bien, bien, bien. Remató la cucha. ¡A la cucha! ¡No! ¡Se curó, eh! ¡No! ¡Si recién lo revivieron, boludo! ¡Sorbete! ¡No, treinta y cuatro, boludo! ¡Mira cómo flota, amigo! ¡Ah, ya! ¡Le dio treinta y cuatro a la cabeza! La próxima esquina. Dale, ahora sí vamos a Skrim, macho. Ahora sí ya, definitivamente. Hoy sale la esquina. Eso lo había respondido, pero me olvidé responderlo. Eh... Malardo del Tuput. La próxima esquina. Ahora que la vez cumple, si me hace ese spam, ya vamos. Vamos a borrar el comentario. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños para... Frenoriedad! ¡Mirá, mira lo que es lo que es! ¡Ah! Esto es lo que es lo que es del día... ¿Qué día? ¿Qué día? ¿De qué día era esa, ahora? ¿Cuánto ha llevado? ¿Cuánto ha llevado? Sí, contamos, bueno. Están esperando todo. Bien, te pasen si el disco de SLS... Eh, Frenoriedad te iba a bañar la mierda, amigo. Notar el piel. Me flasheé confianza en el chat. Pum, 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 pum. No puedo publicar el... comentario, ¿no? No puedo publicar... Ay, pasé al Inderín L. 10x8. Gracias por bane... El que banea es cabón... Gracias por banearme... What? ¿Puedo venir en qué región? Brasil, bro. Pumpe, doy, quilla. Está arreglado, corazón. Eh, apretadito vos, cambio. Cambio. Ponte todo lo bueno, ah. Sí, pero yo cuento. Está arreglado, corazón. Eh, apretadito vos, cambio. Sercate y pongo. Uh, mirá que ganan unas pobres que pone uno. Eh, eh. Vos dame, si va ahí, tienes que ponerte las pilas ahora. Me parece que le hace muadra. Saca el listo campo. Oh, listo, ya cuenta. ¿Qué andan muchachos? Dejame que cuento a Yaro. Uno para si es para una balada, gente. ¿Cuánto viene a llamar? 125 conectados. Evo, los que no tienen dúo, vayan al canal de busca dúo para buscar a su dúo. Valga la recontra, mil preguntancias. A ver, pongo en el chat. A ver, eh. Vamos a tener un segonito. Ahí pasó en el chat el link del Discord Watcher. Los que quieran jugar ahí, pum. Emparejamiento de Brasil. Cuando yo cuente, la escucho. Bueno, cuento, gente. Bueno, cuento, gente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Eh, gente. Respeten la regla. Mucha suerte y vayan todos al código de lobby. Si no le entró la partida o no pudieron entrar, pongan RMK y vemos si pinta. O sea, si no, no, pongan por poner. Hoy no viene para el costado. Hoy lo peinó para el costado. Cinco. En general son cinco, vamos. Pues... Y ahí ponen el tío. Mucho de la regla. E04 estás? Vamos FA. Estamos con un par. FA estamos. Estamos con unos pares, creo. Eh, solo veo a uno que se llama Tiss. Tal y tufa con partida, boludo. ¿Dónde vamos a cambiar? No sé. No, es no rushear, ¿no? Yo tengo una... Una ruta acá. Que trabaja con mi novia. Dejar acá. Ah, son... Somos ocho, Kila. Ah, tranquilo. Vamos a ganar una partida normal y una win. Describe. Ponle que tengamos unos pares espectadores. Ahí le voy a comentar que disculpen por no leer watch. Lo que pasa que estaba viendo el Discord. Leen mi Kila, perdón Gastón. Eh, es el Discord de siempre o el nuevo? No, no vamos a hacer el nuevo. No, pasa que el nuevo es complicado y la mayoría de gente no se pasa. Pero bueno, para mí se pasa, no sé. Decimos que como que... Vamos a darle policía al de siempre y listo. Igual estamos hablando con unos par de marcas y... Y ahora en enero se va a poner bien picante, amigo. Van a de mínimo 500 personas. Van a la policía que le da a Matías. Yo, vos, tal Leandro. Marcas de pago, todo. Vamos a seguir bien picante. Vente acá, ratas de mierda. Vente acá, ratas de mierda. Vente acá, vente acá abajo. Vente acá abajo. Vente acá, vente acá. Vente acá, vente acá. Trampa, trampa, trampa. Pongo trampa abajo en la casa. Ahí está porque no nos toquen un lanzaronero. Acá hay una corredera. Acá hay una corredera. Vení, vení. Vente acá abajo. Abajo, anda. Sorte en la otra casta, burlón. Dice, dice, dice. Vamos. Para que me puedo matar. ¡Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Encima dispara el hater, burlón. ¿Van a volver? No, tranqui. Vamos a formar. ¿No vuelve? Que lo hacemos el hijo. No puedo, Nico. Tengo novia. Se llama Gaston. Eh, bastante disculpame, que no te li, hay mucha gente, hay 150 personas Para que no, para que lo consideren muerto está bien Leo, te juro, Leo, para, es que me voy a encerrar en un cubito y todo amigo Leo, te juro, por mi madre que soy muy fan tuya amigo No importa que no pueda traer una copa a la Argentina, pero amigo, te juro que sos el mejor de la historia Y te agradezco los momentos hermosos que me diste y gracias por hacernos llegar al mundial, bro Un abrazo y suscríbete a mi canal, boló, te lo agradecería a la banda Listo, ehm, llevar más pijudo, ¿Qué onda Alan? ¿Todo bien, bro? Ando haciendo esto arriba Y a ver con el camper Que boludo de las lois Eh, ni idea, no las vi bien Pero Lionel, te juro que te amo Leo Naaah Estoy re pasquero, amigo Ni ganme acá hay un par de piedras, yo caigo siempre acá en solitario, así que no me vas a limpiar Yo voy a agarrar acá los puntos de acá adelante uno ¿Cómo? Me dijiste mi vieja, pero... Naaah Vayan a mi canal Ooooooh Dame, ahí ponete las pilas, vos también Alan, eh Lionel Messi soy tu fan Amigo Leo es el más grande de la historia, boló Grande Leo, boló Ojalá eh, guacho ¿Qué onda? ¿Vas a jugar a la Copa América 2019? Decime, boló Porque yo voy a ir a verla, viste, en Brasil Y si no vas vos, el seleccionario no anda, boló ¿Vas a ir? ¡Vamos, guacho! Bien, bien El Messi va a ir a la Copa del América, boló Que grande, vale que tenga gol, boló Vamo, 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 boló Yo soy mod, ¿Por qué no tengo mod? Naaah ¿La coca? El sí La copa a casa, boló Vamo, 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 vamo Eh, gente, repito Para los que quieran jugar Scream o cosas así Vale, Scream que estoy jugando yo, básicamente Ahí tienen el link del Discord, métanse Con ese link y... Naaah Entran básicamente rápido Y a todos los que están guachos es que no me gusta, que no cuesta nada Son dos botones, amá, y a la cucha Cristiano... No, amigo Bueno, Cristiano, vos sos medio gato No, no me gusta tu personalidad, pero juega peorla, juega peorla ¿No? Si, hola Además, Leo es del pueblo, ¿entendés, bro? El gato, el local, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, imaginate si es de cara a puteada ahora, hola Messi, rosa Este vintage lo tengo, vieja, Messi Si Casi Casi Hay 13 en pan screen Se rugea en esta o no? No, no ¿Cuántas somos? Trece Podemos rugea, pero vamos a jugar a tranq y a ganarla, hola Vamos a hacer como que es una partida pública, pero como... Juego de gente, no Vamos a asimilar Ya No 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 Che Diego, como es tu relación con Wandanera, porque se que te llevas un toque mal con Nicardi, viste, y capaz que, vos sabrás, viste, venga, vamos a descargarme, voy, quiero saber tu opinión, hola, bro, que chat más raro tenés, fila, es un poco raro, pero lo quiero mucho, el chat, es una, no sé cómo resumirlo, me hicieron dejar la bala, que buena persona que se rompe, eh, si, bueno, pues una meneta, ahí rompe todos los pinitos acá, aburre, me necesito subusilar una cosa más, ahora, encontré una escopeta nueva, vamos a terreno a farmear, un poco, o quiero luchar acá, rápido, vamos a terreno, yo ya tengo 700 de madera, 700, yo tengo que descolgarme un toquecito del chat y leer más el juego, no el chat, pero voy a leer los últimos 10 comentarios, uno para así, no, 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 voy a estar más centrado al juego, quiero un mini, no quiero tomar el juego de este mandatario, es un germán, el campo no se ve ni más, ah, es naranja, con razón, WTF, pero quiero saber tu relación, león, cómo vais, bolsa, como vais, bolsa, no estás jugando a... no, esto es el... es la FA o lo estaba hablando, la lobby FA, Estamos jugando a ganada Ay, tampoco nadie está arrullando Mirá, lo que quedamos somos de screen, boludo Más o menos, 13 más 13, 26 Qué raja el campo A ver si oponen los dos Llegó, pusimos Igual traen que no hay una victoria Vamos a jugar ahí Cómo lo haces para tener esa skin Qué carajo Qué carajo, escuchaste eso Con todo uno Qué carajo, what the fuck Matilla azul, boludo No está conectado con Matilla No sabe cómo ponerse flame Acá hay un subfusil azul Quién contó, boludo What the fuck Está boludeando, boludo Ah, hubo reset para todas las lobbies, amigo No, si hay reset es para todas las lobbies, amigo No, flashean cualquiera, ya, boludo Ya hacen cualquiera, amigo Fue en la, fue en la, fue, boludo Pero nada más eso, boludo Si hay reset, hay reset para todas las lobbies, boludo ¿Y para qué hay un reset? ¿Para quién? Para lobbies específicas, boludo Son re virgen, amigo Ahí se usó el que la viene en un punto, boludo Impresionante, eh Un red pajero Bueno, después vamos a rushear, boludo, ya que hay el reset Yo no escuché el reset, la verdad No, igual no escuché Bueno, yo no lo tengo activado Como estabas contando, vos No, igual deben quedar de sprint, boludo Si, boludo, pero después tenemos que... Cuanto tiempo que tenemos que esperar hasta la otra partida, boludo 15 minutos La recagaron, boludo No, leo lo que te dijeron por ahí, eh Y ya es mío Oh dios No Son re trollos Y ya es mío Oh dios No Son re trollos Hijo de puta que son, macho Es pajero, eh Está Cristiano Hijo de puta, boludo, que manera quedaron en la partida, eh Me estoy cogiendo el cardio ahora No, no había que ser tan específico, boludo Tengo el autinto bien, bro Va a borrullar, camper, boludo Concha de tu madre, lo mío Oiga, me voy a ir a la construcción en la casa de eso, ¿tenés algo explosivo o algo? Nada, boludo Vaya Vaya ni la paro, mirá Guau, quité una banda de vida Quité una banda de vida Se muere uno Bueno, eh, dos kills, dos kills, dos kills Voy dos kills, eh En el chatto voy dos kills, eh Porque ocasioné yo que se mueren Así que dos kills Si el campe va, cero Te estoy cargando, campe Te pusieron nervioso Viste campe Que lo sé Que lo sé Que lo sé Que lo sé La sopa pa ¿Puedo la escopeta y la guerra tenés? Si Tengo poca ahora Esperás ¿Sabes como te...? ¿Como le haces para tener a Messi en tu stream? Y pasa que Si juntas al Messi el Fortnite Y al Messi la guerra real O sea, tiene que juntar a la guerra Y por eso está acá No Acá hay... 800 madera Sobra, boludo Kila ¿Como? No hay 700 madera, boludo Viene un avión Dos pijas quiero Cada una kill es un pente que haga un espectador Así que gente Si quieren No Hay un botico allá Bueno, pero rompemos ¡Vamos! 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 Primero yo El primero de Gastón, guacho Es mi... Es mi espectador número uno Aunque no... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juan, anda! ¿Puedes solucionar el problema de Gastón? No, lo cagaste Queda bien lo que lo saben, lo van a pedir, boludo Dejá que tiro las granadas adentro En el chat, si quieres jugar a la gelin, guacho, me danse de ruda No, cambie Cagón, es un cagón, boludo Igual me hizo pelota, boludo Vení acá y mini es Q50, boludo Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está ¿No vas a los mini? Vení acá y botiquín, yo tengo mini ¿Saltaste botiquín? Sí, ahí está el botiquín Uy, acá están los Q50 ahora ¿Botiquín? ¿Pero un botiquín? Vamos, campe, dale, campe, dale, campe ¿Cómo andas, bro? Bienvenido al canal No se puede regalar a Jim así que no me vas a trolear No se puede regalar, nada, botiquín ¿Tiene valor de lanzar a nada? What? ¿What the fuck? Eh, vale de cohetes, tengo 10 Justo, tío Pongo así, una chota a esa screen, tío, 9 nomás Es que, amigo, tiraron reset, doble, y una BR, me lo hacen retarada Eh, ¿qué haces lo campeón? ¿El Q50 o la...? Me lo voy a necesitar, a ver, tú Bueno, tranquilo, dejame detrás Nah, soy un pajero Soy un pajero, ¿verdad? Soy un virgen de lo más grande, ¿verdad? ¿Qué onda, Mati? Buena, campe Baja, baja rápido Andrés, ¿qué le juegas sin guán...? ¿Vamos a tener ese otro mini? Qué pija, ahora llave a mini arriba, bolón Escar, dorada, todo Otra trampa, bolón Tienes que ver si es mi fan o... Nah, ¿qué dice? Tengo trampa, yo te voy a devorar Hola, Wander ¿Agaraste la espuja? Sí, o la llave a mini arriba, bolón Acá yo creo que había saltaderas, vení, mirá Nos posicionamos bien a venir Acá hay una puesta de llagos Eh... No, acá está, acá está, acá Vale Había cortado Andamos Uh, en la tirolesa, en la tirolesa En la tirolesa, campe Aquí le gustan... Así, Cristiano Wander, que le hicimos la... Casi lo podemos agarrar atrás, bolón Eh, tenemos gente, tenemos gente, eh Que carajo, no se ponen la rampa Vale, joder Tenemos gente abajo, le vamos a un tiro Para, para, tengo una 0, no Cucha, 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 como se llama el sonido de la cucha A ver... Vamos a agarrar esto primero Miren, 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 miren Eh, gente, todo el directo es que no me gusta y comparto lo que no cuesta nada, guacho Es un burroncito Y el de compartir es un poquito más complicado ya, pero... Si lo hacen, lo haré con el corazón Yo también, pero bueno... No... Guau... Qué carajo, ¿no? Cambio, eso es más largo, pero Tira, tírales ahí, tírales ahí en la puntita Tírales ahí No te han comado, gordo Tírales conmigo Tírales rápido Tírales rápido Tírales rápido, tírales rápido Tírales rápido Tírales rápido, ya, ya, ya Tírales, otro no, ya Pará, pará Me hago revista, bro Tengo en la izquierda, eh ¿Puedes con ese? Con dos No, campe, la concha, tu madre, bolá Es que si voy arriba con vuelo abajo, no hace pelota, bolá Tranqui, tranqui Me subo arriba del árbol y quedo arriba de la conducción Bien, bien, bien Nada, flashe Flashe, flashe durísimo Amigo WTF, mira, tío Muy guillado Me rompen todo Me intentan romper WTF ¿Puedes intentar tirarme a mí? Una O dos a dos O sea No, no, digo Andando a mí Bueno, pues Vaya, estoy duro, bolá Aguantá, 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 aguantá arriba, aguantá arriba, aguantá arriba Eh Bueno, acá empezó, gordo Te va, te va ¿Joder? Otro más muerto Nos ha rusheado por arriba Nos ha rusheado por arriba Nos ha rusheado por arriba, estamos aprovechando Me tomo altura, me tomo altura, rápido Tengo altura Tengo altura, le pide todo No, amigo No Me quiso trampiar, no le salió Tengo altura, eh Boca, tranqui A la cucha, vamos Bien Si, era, amigo Si, no lo habían jugado Si, si, guacho Todo, si, si, en el chat, guacho Si, si, amigo A ver, fuera de mí A ver, fuera de mí Si, 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 si Si, si, si Pena vertina, retudo Quiero una cita facha ¿Cuánto tienes plata? Si, si, gente Taos en el chat Si, si Kills de Facu ¿Cuántas kills hiciste, campe? ¿Cuatro? Ahí puse cuatro, bro Bien, bien, bien Bien, 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 bien Si, guacho Eh, gente Suscríbanse al canal de Facu Está ahí en el chat Me querido, vuelta, campe Me querido, me querido Me querido, me querido, soy yo Eres el mejor chacal Aprendí el mejor, también Mira Gente, suscríbanse al que escribió Yo, soy yo Mira Mira, bestia, amigo Vamos a pillar las recompensas, tío Casi me trampé a la rota Así que me puse en la pared No, esta No, amigo Mirá lo que bloqueé, campe A ver Mirá lo que bloqueé, amigo Ah En rojo Al coso, al personaje Si Es muy clave, boló Tu lo hagas quien, Facu No, Facu Te hijo que eres malo, tío Nah, ya está, ya está, ya me acabo No, lo que es el papá noel yo, boló No, lo que es el papá noel yo, boló Vamos para que ves 80 y te compras pago, boló ¿Qué nivel soy, padre? 43 el pase de batalla, yo soy 36, boló Bici a este campeón 56, como un bolón Eh, está bueno, está bueno, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó ¿Qué hacemos? Eh... ¿Hace cuánto más o menos contaron? Quiero ver el código de lobby A ver... Aguantan un segundo a ver el chat Eh, Wudami, ¿estás en el directo todavía? Quiero que pases el link del directo A ver... Código de lobby, acá Bien, campe, bien, campe, bien, campe En 50 Oh, hace poco ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en 10 minutos? No sé Rullamos una raca... Nada, qué sé si, rullamos a dónde hay que salir ¿Qué hacemos en 10 minutos? No sé, ahora... 10 minutos aproximadamente falta ahora ¿Nos tiramos un rascacielos o qué? Eh, gente Mmm... Vos querés decir campe, nos tiramos dos veces en rascacielos, pero rullamos como loco Gente, en el chat pase el link del Discord, guacho Los que quieran jugar el sprint de dúo o quieren jugar el sprint en general así Métanse a jugar Y nada A ver... ¿Qué podemos hacer campe? Vamos... Mira, en 10 minutos tenemos que ir al modo creativo y construir una pija ¿Te parece? Ah, yo no sé, construir en modo creativo, boludo Pero es construir una más normal Contruirme una poronga gigante y listo, nos salimos Dale, dale, campe, dale, oh... A ver, pará, me puse... Ah, te dije ahora vos, huevo Vos... Vamos a dar... Gente, en 10 minutos nada para construir una poronga En el chat, dale activan Son las 7 y 10, re de día Es como que recién el mediodía, amigo Creativo y un flex En el chat Contruirme una... Una buena... Garlopa Ya está Y ahí es lo que nos da Pone coso, bro Ah... Un pasquero ¿Y si jugamos un pdp campe? ¿Así practicamos con la contracción mejor? ¿Rápido? Bueno... Dos pdp No sé cuantos, tío, boludo Ya sé por eso, perdón Ah, practicamos que yo Mira, amigo Cuando jugamos un patio ¿Jugas con surs? De vez... Muy de vez y cuando Habito jugando con su escritorio, boludo Y cuando re pinta Si no, no Capaz que mañana... Mañana voy a hacer un video Y el domingo puede que sí Haga un jugando con su escritorio Eso se llama estar muy al pedo Y estamos jugando forren ahí, boludo Algo productivo, no No estamos así Vamos a hacer una cosa En vez de estar haciendo... Preparando el pdp, todo eso En... Dos minutos para lootear Y nos agarramos... Hace 45 Esto para allá Cae rápido en parque Ah, tiene razón lo que dice mal, boludo Dice... Hace un creativo de esos pilas Que agreguen a alguien Y se van uniendo todos Estaría piola para hacer eso Eso en... Si, perdemos un rato Y esperamos El domingo si quieren la hago guacho Quieren en el chat Se copa y me ayuda a hacer eso Nice Así que le voy a pedir a Agustín Y a Alan Y a Franco Que me ayuden ¿Viste como es lo que hizo Alan? ¿Como? Y Johnny No escucho, boludo Johnny Y yo, boludo Y si, si vos querés Pero vos sos re paja Visto Yo no sé hacer cosas, boludo Solamente juego Y es que no es tanta ciencia, boludo En un minuto te lo aprendes todo Mientras más ves, más aprendes Corte No, 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 no Solo se pueden lutear dos casas a cambio, eh Así que rápido ¿Dos casas? Si, dos, dos, dos No Te voy a correr Así como sub-usil Llobich Un sub-usil a salto picante Bien, bien, bien Bien, bien Que soy Pum Dame un sub-usil a salto picante Dame un sub-usil, fuegito Dame una pena venda Dame una pena venda, gordo Vuelto Dime una pena venda, gordo Cuando hagas eso con su... capaz que sí, me repinta hacerlo, pero pasa que alta paga que aclaró en la isla de cero y todo, voy a hablar con unos amigos a ver si me ayudan y hacemos una especie de free foro al puerte, le damos dos armas a todos y nos podemos matar todos en una isla, mirá a ver qué onda, hoy a la noche voy a hablar con los colegas ahí del barrio, estoy campeo ya va, estoy viendo la noche campeo me he cambiado el barrio, me he cambiado el barrio, me he cambiado el barrio, qué es esto no, no, carajo boludo, me va para el hortel, no, no, pará, pará que estoy soldando madera cuando no la debo soldar, me arregí pa' pum, caigo y nos empezamos a quedar titulante vos me ayudas chos, hoy a la mañana a la noche va para quedar, mañana a la noche voy a estar real pedo, lavate los dientes sucio vamos a darle salida eh tampoco a romper, nada, si se puede romper no tengo balas boludo, la llegué a agarrar balas amigo me estoy curando y el 45, el 45 sale más Voy 46, acá. En el aire no lo podes parar, eh. Güey, ¿qué es eso, boludo? ¡Claro, se campe! ¡Qué perda, boludo! Amigo, estoy muy duro, boludo. ¡Vamos! 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 ¡Rate, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Bien, 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 bien. Utilizamos la cabeza y tenis genio. ¿Sos malo? Sí, soy malardo, boludo. Re malo ese pibe. ¿Qué onda con el cambio, bacho? No. Nada, me haces re mal parado, boludo. ¿Te llevo a matar, campe? Jale, jale, jale. Qué asco, boludo. Eso por c***ar mi chiquito como un virgen. No tengo vale y arma, boludo. A ver. Vamos a uno, vamos a uno, vamos a uno. Simplemente vencido a mi. Bueno, gracias a mi por lo que ya lo ha hecho. Mirá el rato, boludo. No, rata de m***a. Eh, se me abrió el papel. No tengo materiales, yo forro. ¡Alaja al bárbaro, boludo! ¡Hijo de p*** en el aire, mi dios mío! Es que yo tengo alza, amigo. Una c***a. Ahora, un minuto, un minuto para formar reales. Dejadme caer. Uy, no tengo alz. Pero no entiendo bien qué m***a hay que hacer. Ahora hacemos ahí algo picante. Igual tengo que hablar con un par de amigos. A ver qué opinan ellos. 49-0-0, no agarramos a tiro de vuelta, campe, eh. Mirá lo c***ar. Alucina todo de la rata, boludo. Ya tengo mil de cosas. ¿De todo? No me falta de piedra. Estoy juntando madera. Madera, madera. Esta casa me tiene que dar un... un subfusil o algo. En espuitos. Subfusil, 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 subfusil. Madera, madera, madera. Madera, madera, dijo la última. Madera, madera, dijo la última. Carajo. Camión, necesito bala, camión, boludo. No, 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 la concha. Ya empezó el tiempo, boludo. Bien, bala, 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 bala. 48-30-30 vamos a hacerla. ¿Vale ser? Bien, 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 bien. No, 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 para. Bueno, voy a jugarla con cabeza. Vamos a hacer una cosita. Vamos, estos tendrán ingenio, gente. Para, para. ¿Vas a aguantar, vas a aguantar? Sí, sí, igual no siempre aguanté, así que... van a aguantar mejor. ¿Puedes aguantar y 13? O 14, o incluso 15. Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, aguantad un par de minutos. Todavía no aguanté. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un lugar muy lejano. ¿Qué haces, rata? Control, 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 control. Si te gusta, control, dale, control. Ah, estoy retarado, boludo. Me podías editar, boludo. Pero yo no soy tóxico, bro. A la cucha, campe. ¿Quién manda acá? Qué verga, bro, que estoy en paz. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Qué carajo? No. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Ah, sí, campe. Ah, arrugaste, eh. Ah, arrugaste. Qué carajo, boludo. Qué carajo, amigo. No, amigo. Este tipo. Ah, arrugaste, arrugaste. No, no más, eh. Rápido, rápido, rápido. Maté, maté, maté. What the fuck? No tengo materia de eso, boludo. A secuito. Ah, no, a secuito. ¿Quién, arrajo? Pará. ¿Quién manda, boludo? No tengo nada, boludo. Nada, no me diste la jugueta. Seguro que va. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Me hizo pelota acá. Vale. Bien, bien, bien. Gente, estaba jugando un PvP justo, boludo. Disculpen por hacer las pruebas. No, no. Disculpen. Disculpen. Vamos, apretá lista, compi. Digo, nada, no apreté nada. ¿Quién va a contar, vos? Yo, 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 yo voy a contar. Dejame contar a mí, yo. Bueno, vale. Ahí le dejo las reglas. Gente, ahí está las reglas en el chat. ¿Pausaste el chat? Sí, sí. Despausalo, por favor. No, no. Es de los directo y descubrimos. No lees los comentarios. Tengo un segundito, guacho. Cuento y leo todo. Gente, uno de los conocidos para no darles. Ya está listo el chat general. Me ocurren las cachoides. Cuento, gente. No te pongo el hashtag, el código. Es de los directo y descubrimos, guacho, por no leer. No se estaba pelotirando entonces. 5, 4, 3, 2, 1, ya Mucha suerte gente, vayan todos al código lobby Los que no ponen el código lobby, bañados A ver, ¿pones el código cambio? Ahí leo los comentarios, guacho ¿Cómo andás? No, estamos en parte del juego No, 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 el Galaxy ί Laurie, no dijo recién ahora Nah, no, vamos con la publica Tomate la, boda pasa el disco por el directo por el directo que la que está pidiendo el disco ahora lo pasa people el galaxy te pone mejor la revancha de nuestro uno versus uno cuando hay acto de patio qué hijo de puta bolero que pagino que soy a un poco campesino que salí de la amigo cuando hay esto de cosas el perro de los simpson y no está el perro de los insos como se llama el perro el de los insos jesús algo así algo un hombre santa ayudante de santa ayudante de santa están en patio están haciendo frenzy y gente ahí pasa el link del disco guacho métanse para jugar la gente vean todo lean todos los canales de voz chat todo métanse nadie a jugar como loco que bueno que soy de pc como era tu idea de galaxy no me acuerdo jugamos en directo o afuera de directo el perro de los simpson tiene 6k de surge enserio quien es el amigo quien es el perro de los simpson bolero está en todos lados amigo el hijo de mi puta quien es bolero no sé pero le comenta a todos bolero a literalmente a toda argentina hasta lo más grande hasta lo más chico pero que se ganó el reconocimiento de todos comentando siempre ahora perdón escríbeme de vuelta por vamos acá por tu sitio le respondeme de vuelta por favor no leí bien voy a ver retroceder un toque de dark yet en directo quieres jugar pero jugamos en directo ah en directo normal pero como era tu nombre soy que ahora no mirá el perro de los simpsons mat que anda mat pasame tu idea de vida soy el inscriptor ese bolero el perro de los simpsons pero bolero no entiendo eww no es que no sé bolero le comentó a todo el mundo y lo sigo de 2017 comentando ahora te podría hacer bueno nada como soy grande y yo a tiempo voy a ser grande voy a ser grande voy a ser grande ehh después me paso por tu canal y me fijo bro de hecho me voy a suscribir para ver que onda pero voy a borrar tu comentario así no haces el fan pero me voy a pasar por tu canal así que tranqui te digo en cambio cuando ganamos la partida ganamos 40 personas bueno 42 una bestialita como andas valent todo bien bro ah me liodas me sonaba la foto no quería decir tu nombre por capaz que me confundía pero si ya sabía pero osea sabía porque tenia las fotos esas no se las fotos esas no las veo bien pero no saben en largo del rapizado fijate va a añadir a la gente por 600 segundos ehh comenta Dami o alguno si me puede ayudar que comente 7 en el chat que me diga cosas que comente 7 en el chat para que el bot diga un comando y que no comente ni mayúscula eso porque si comenta ni mayúscula el bot diga un comando y tambien se comenta ni mayúscula y también se comenta ni mayúscula y me liodas tenes el mod de vuelta o que lo que más reconozca lo que tuviste creo me vendría a ir en una lluvita pero casi nunca estas oye viene por tu estado y los venas para dentro que virgen eres que son otros tipos no ha caído nadie en la ciudad no? no 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 vortija acá dejo un naka nueva violeta valentaguada de un toboggan de un toboggan de un toboggan me suena tu nombre no? no ha le regalio no 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 ni idea no me acuerdo a ver para viola le voy a realizar valentaguada tabuada tabuada discord o play Ok. Es que por otro lado no puede sonar. Creo que hay más discos, eh. Dejo un gas por acá. ¡Garpio! Sí. Esa mierda, ahora sí me muero por esa mierda, mío. Qué pajero que soy, man. ¿Quién la de dónde está haciendo nada? Invadíme a Valencia acá. Ahora viene el perro tratado y la peina para adentro. El tipo, el perro de Sam es el perro de los Simpsons. Comenta y se da la puta a otro directo, bro. Y así está todo el día. No, pero comenta videos, amigo. Y en los videos que comenta, tiene una banda de likes y le responden una banda de gente, bro. Pero por eso. Para mí es por eso que... Comenta a ver el curso de otro directo. Además porque queda gracioso el perro de los Simpsons, bro. Vení, killa. Ah, no. Es como un perro callejero, te va corriendo por todo lado, bol. Entendé? ¿Qué estás llevando? ¿Mini vos? No, no. Me tomo unos juegos de Simpsons. No, la leche. Me he avisado. ¿Qué puede llevar botiquín o un mini solo? Cualquier cosa. Vamos al botiquín, bol. Tengo cuentas. Pero bueno. Exacto, gira. WTF, boludo. Amigo. No entiendo nada. O capaz que son un grupo, viste, de 80 personas. Con la misma cuenta de YouTube, viste. Acceder al teléfono y comentar por... Capaz que puede ser esa. Porque no se me ocurre otra cosa, boludo. No creo que quiera revelar su identidad. Pero... ¿Me puede dar una pista, por lo menos, el... Ayudante de Sandra? Diniel. Mejor. Me puede dar una pista de... Cómo es su organización, así me hago una idea, por lo menos. A ver. Mira, pasa que tú tienes en el canal de Santa, güey. Te la ayudan. Vaya ando al canal del perro. Te sigo en Twitter. Eso es todo. Ay, aah. Aaaaah. 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 Me sigue en Twitter. Y tiene 6k. Campe. Aaaaah. 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 No se, boludo, la concha. No me da mucho eso. Y es que no... No le puedo exigir. Todos los seguidores que tenés. Y son 130, nomás. Nea. El guardio. No, el domingo capaz que pinte... Hago jugando con subs con todos. El corte. Jugamos ahí. Death Rigid. Un... Un death match. Nos acabamos tirando de todo. Y ahí te saca la bronca. Para matarme. Gila, te etiqueten en un lugar donde ves. Vas a verlo después de la fundación. No sé si leíste el mensaje, pero por la dos. Ehm. No lo vi. Si lo podés poner de vuelta. Pasa que el costo va rapidísimo al chat. Es mucha gente. Aaaaah. Yo tengo el canal también y si pinta algún día. Estaríamos juntas. Dale. Les abrimos una. La verdad. La verdad. Vamos. Vamos. No entendí mal. No resumimelo. Vamos a tomar todas las gritas. Vamos para la sal, tío. Hay una más a la derecha. La que me tomaste vos. Sí, sí. Sí, sí. Hay otro hierro más. Casper. ¿Qué sensibilidad usas? Eh... Casper. Ahora aterrillo y te la muestro. La sensibilidad, no la... Me da... A mí me dio algo y salen cuatro mensajes más. La puta madre. La concha al de la bolá. Sí, me están disparando. Kila. A mí también bolá. Vení acá, le vamos. Eh, la concha. Le han agachado la cabeza, burdo. ¿Vos le querés encarado así? Yo no tengo tanto Marce. Tengo un cliente madre. Pero vamos. Amigo, digo algo y salen. El centro lo pasé por un lugar. No sé si puedo hacer todo eso. Whatsapp o... Discord. O Twitter. Ese guachín ripió, eh guachín ripió el FDS, no sé, sinceramente no sé, entrá y jugá las y el K2, no. Santi, entrá a la FDS y mira vos, mismo suerte. Glass Cougar, ¿cómo andas, Glassito? Bebo, estoy vaciando por estos barrios. Glass Cougar? Ajá. Ah, yo lo conozco, boludo. Ese guachín ripió el Cougar, boludo. Como dos veces me voy a comprar, no me voy a comprar nunca más, boludo. ¿Qué opinas vos, Glassito? Edge Glass, dice ahora. Sí, ya sé, boludo, está en otro team. Dos duos, eh. ¿A qué le damos? ¿Le damos a la de arriba? A la de arriba, a la de arriba. Bien, bien. Yo lo voy por la izquierda. Si quieren cararle, igual es tipo para que te vayan a vos. Le podéis parar un tinto. ¿Te ven? Yo lo voy por la izquierda, eh. No sé, hay uno arriba de la montaña, mira, mira. Arriba la montaña, arriba, arriba, arriba. 72, 72 a la cabeza, le peé. Le subo el de la montaña. Sí, bueno, 72 a la cabeza, le peé. Vale. Blanqueo este tarado y le vamos a explorar a otro. Pero es tan blanco, boludo. ¿Este? Muerto. Oh, se tiró, amigo, quedaron. Atrás de darle aquí la voz, boludo. La concha de tu madre. Nah, boludo. Qué virgen de mierda. No la burra. No la burra. No, boludo, encima te dejo más one shot de lo que está. Casi, campe. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Ya. Ah, no lo maté. No. No. Esto es resuición. Ey, yo tenía la cabeza, me salió la baja. Me voy a playar a otro lado. Un saludito, gacho. Espero que te pase de vuelta, que la próxima te preparamos un par de huesitos. Para que pa pie. Cuídate. Pa' que picotee. ¿Tienes el ayer que te pasó? No escuché. No dijiste pa' que picotee. ¿Y ese otro? A ver, a ver. Me he entrado, ¿no? Y vos que ya estás en algún clan. Uh, disculpe, no te leí arriba. A mí ahora tengo control. Tengo, pero sí, no es alérgico. No sé, boludo. Quería entrar a un team. No voy a decir el nombre. Pero quería entrar a un team picante. Pero me llevo mal con el líder. Y me desmotivo un toque. Y alta paja, la verdad. Así que por el momento estoy fea. Pero no sé, no tengo tanta ganas, Juan. Además no tengo el nivel suficiente para jugar bien. Y no. No, 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 eso que no. Otra. Quise entrar a cosas, boludo. A Vikings. Mira. ¿En serio? Mira, pal. Por poner música en el chat de screen. Para ver, boludo. Buenas tu sensibilidad. Viking te podía decir que antes tenía un buen equipo. Pero ahora están metiendo a cualquiera, boludo. No. Ah, what the fuck. Played uno. Bueno, ahora... Entro al punto y ahora me acordáis todos en el chat que tengo que mostrar la sensibilidad. Vení, esquilá. Tengo dos boticas. No tengo nada, yo voy a botar algo. Tengo dos boticas. Bien. Gente, entramos al punto y mostro la Zen. Sí. Sí. Villita. Y la de baño... Para la mayoría. Vení, vení, vení. Ah, más a nivel. Más a nivel. Un... Un... ¿Cuánto será que hay? ¿Una salida nomás? Me queda una, para mí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Yo estoy... En el de Pipe HD. ¿Qué opinas de Vikings? Ehhh... Mucha multidem y un poco de juego. Aquí la de bañar a mayoría... Igualmente estás bañado... No sé qué podés entrar. Vení, 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 vení. Para acá que están andando. Yo estoy en SDK. Ahí está. ¿Estás con buguitos y eso? Unas bestias esos tipos. Entró SDK. ¿Recién? Justo, hace dos segundos. Ya, hace dos segundos entró y se venía al directo. Ahí encima. Ah, ese rayo respondió. Eww, Dami, si estás en el directo... Pensé que me caí ahora. Si estás en el directo... Ah, gracias... N... N... C... Acá está la sensibilidad 8. No es la gran cosa, pero bueno. No es esta. 160 de conducción. 35-30 de AR de apuntada con la mira activada. Y 180. 100 y 80. 100 y 80. O 1.00 y 0.80. ¿Qué tienen con la sensibilidad? ¿Se puede activar este minijuego? Hay que pararse en un lugar, no recuerdo. Acá. Pero acá hay... Dos cues de un muerto, si querés. Pum. Hija de puta. Eh, yo maté acá un dúo. ¿Qué me vas a decir? Sí, pero ahora estamos adelantando porque no hacen el tipo. Uh, alto testamento, mira. Voy al cambio. Y ahora me viene otro dúo más, creo. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé. Me dispararon, bro. Yo maté un dúo acá. Acá hay loot, si querés. Fijate. Ahí escuro. Vamos con saltadera. Vamos con saltadera. ¿Dónde escuchaste disparar? Acá, acá. Madera es hora. Están acá atrás los bolitos. Son unas ratas, boludo. Voy a hacer una rampita simple para acabarte cuando me la rompa. Mira. Ahí está. Se débil. PP de 47. este. Ya, se topan de rezo, boludo. Ya, se topan de rezo, boludo. Este era el screen. Bien. No, lo escuse 50, boludo. Este era el screen, boludo. No lo escuse 50, boludo. Guarda el rampo ahí, eh. Creo. Eh, mali... Ese screen nada. No creo. Sí, bueno. Porque te debemos estar respetando. ¿Qué me vas a decir? disculpa, san Ricardo. Yo no escuché, no enterro conmigo Esa es una green... Esa es una green reset, ¿verdad? Una berra, ¿verdad? Son retarados Lo hallaron cualquiera, ¿verdad? Ah, no, no, no es green reset O sea, es que nosotros estábamos jugando a patio y nos metimos a patio, ¿verdad? Somos arremólicos No sé quién es ese clan... ...NN No tengo la menor idea Eh, Mark, la con de tu madre Mensaje cancelado, ¿por qué? What the fuck Y carajo, eh, no está mal, misteriosa rota Eh, gente, lo del directo Es que Dami no pasa el link del Discord, ¿verdad? No, no estoy en la descripción, es una purga Eh, gente, ahí dije el link del Discord Lo que se quieran meter a jugar, ya saben Ahí está el link Un encend Con el código y killa en el... en la tienda Ya... En ese caso falta uno, te va Talía Pero pasa que no sé, no... no juego nunca con... con esos pibes No me... con SIR Esa es la banda, ¿viste? Vos te crees que metí a un team donde... ...jugás siempre con ellos, bro Es por eso, ¿verdad? Esa es la clave, sin nada corta Con este team... ¿Cuál? 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 Va, jugaba antes Y me caía bien... no sé que anda A ver, creo que está en el mod, tuvimos un toque de mala relación, pero... ...sería el único que conozco entre comillas A ver A ver A ver A ver A ver Lo que juega el campe, es que una bestia el campe Mira cuántas fibra 3, amigo, una bestia nazi Te puedo mandar al sol y a mi... No mando solicitud de... el nene Porque si te manda la solicitud, me va a comentar uno en el chat Ah, le manda la solicitud a ese y a mi no, que esto que el otro Así que paso, evitar eso, y mandame la solicitud vos Comenta 3 en el chat Y te sale mi D de Epic y mi D de Play Ahí te va a salir Eh, a la izquierda, a la derecha escucha a alguien, eh Eh, ¿por qué intento luches? Mira, dos ratas de mierda, boludo Qué asco, boludo ¿Puedes solo? Ah, uno puedo matar Mirá, asco, boludo Cuántate después, por favor Ya, se aprovechó un poquito para dispararme, amigo Ni la... Es dinero de miedo estaba en las otras, amigo What the fuck, amigo Qué mal parado me agarran Guau, qué mal otro este, hombre Qué carajo, boludo Ah, estaba abajo Uy, boludo, que me sacaste acá, me mando la guarda Campe, vení conmigo, vení conmigo porque me nipean, eh Vení y pegan, Campe Vení y pegan, Campe Tiene un sniper pesante, vale Yo diría, editea para tu izquierda y control y más yo diría, vale Cuidado más, cuidado más, pum Ahora más piso Vení y Campe, dónde vamos Bueno, a ver, 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 a ver Bueno, Campe, vamos, Campe Todos en el chat, todos en el chat, dale, dale, Campe, dale Ah, amigo Esto na bala, eh Bueno mira, tenemos salta era, tenemos salta era Na buena mierda Ay, ahí, ahí Yo me jure, yo me jure, yo me jure Buen seis Ah, yo me meto, bueno, me he quit y el roceo Bueno, alta, mamasa Bueno, metemosma, tío Tengo, muy bien, tengo un esporto muy alto para Cus Son malísimos que les entrara un clan malardo, yo no dije que les entrara un clan, cuidado Matas dos Corren, ocultar... Ay, chabuch Está complicada esto, ¿no? ¿Tenés cohetes o algo así? Sí, sí, tengo dos Vení Vení, 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 soy igual Le agarramos a las patas y te fracasaba o no Tuve que retroceder un poquito para que no me dé el té o no Bien, bien, campe What the fuck? No, amigo, que gronca cuando me estás mal parado y no puedes conseguir bien, mole Atá, de primer día, de primer día Voy a subir cuando quiera, están entretenidos conmigo La cucha Buena, camper La cucha, camper, toqueado Trampeado a vos Epa Esa Agresivo, trampeo, trampeo Vale, estoy bañado por poner música en el chat Screen Me bañó el garcía Insólito GG win todos en el chat, guacho GG El mat Estoy de vuelta, si me muero ¿Cómo anda, Uriel? Segundo directo, esta droga ¿Cómo andas, bebo? ¿Cómo juego? No, bestiala No, bestiala No, bestiala No, 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 él tiene otro nombre en el chat Bueno, campes Creo que ya se había cambiado Bueno, campes, si querés meter spam, ahí vengo yo Fíjate de entrar al Discord, si van a contar otro Si van a contar otro Ahí vengo, yo llamo a ¿Cuánto demora? Rápido, rápido Creo que de ayer Creo que de ayer Ah, voy a spammear El... El Discord El Discord El Discord El Discord El Discord El Discord Mirá vos El Discord El Discord Que verga Que verga Que verga Que verga ¿Cómo es el canal? ¿El canal de quien jure mi amor? ¿Cómo anda Michael García? Fijate el Discord porque se me apaga el celular por la batería Bueno... Pasame el lío Voy a aportar esto No lo estoy escuchando Apreta esto ¿Ya estás papá? Voy a contar la última de 2 Yo hasta las 8 y algo puedo, porque después me tengo que ir a comer en la casa de un amigo Si yo ahí ya no puedo asustar esto solitario A las 9 y media igual dijo que vaya A las 9 y media igual dijo que vaya Eh gente los del chat Ahí tienen el link del Discord Métanse en derrota a jugar Que ahí estamos rompiendo el pari Mira ¿Cómo es el canal de Facu? Campesino comentado Pará bueno que... Estoy entrando al forno ahí Dale en el video tuyo Veo acá Oh como una cintura No Ahí está Juli Ah es Juli 0 No Juli no tengo nada de video No Juli no tengo nada de video No Juli no tengo nada de video Ando con nadie Bueno como se diga Al Facu ese que tiene ahí Le dijo hola Suscríbanse gente Antes fui a ayudar cuando Juega Call of Duty Ahora soy una verga Bueno no sé que subir Y directo no puedo hacer Porque no me da el internet Stop crap Era jugando a stop crap Todo bien Se juega sin skin Ah la concha de la madre Se juega sin skin Se juega sin skin Más problema que la puta ¿Por qué no subís video? Mañana a las 12 de mi día Había que subir un video picante Como están Que verga Encima Los de skin Sin skin le pueden disparar Los de skin boludo Y lo hacemos pelota Le dormimos la cabeza Ademas ven en la zombie Y se ve como se cagan Pinchas No, mira ¿Cómo andes Mike Bob? Todo bien Ehhh Veloz Frizz ¿Cómo andes? Vamos salito para Veloz Frizz Que está manchado Como una bestia Uhhh Empezó la partida Marca donde vamos Y voy a ver El código de nuestro ¿Cómo? B0B ¿Hay gente? Ehhh Somos siete Ocho Y la otra hay diecisiete Dieciocho Bueno, vamos a tirar una Para la derecha Para la derecha Acá está el Infernus Bachi 29 Y el Pumped by Nico ¿Cómo andas? Nick 211 ¿Cómo andas? Yo no entré Mal ahí, bolea Para la derecha Cámaras casita acá chiquita Ahí Ahí la de La de La FMS Ni idea, bolea ¿Cómo andas? La concha, acá hay gente, bolea No, 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 no ¿Tienen, copita, los dos, boleo No, no, boludo, yo estamos re muertos, amigo No tengo que traer a nada yo Entra en el lado, pelota Tapa el techo Tapa el techo, ponla Un pisalo Ataca a todas el perro A la cucha, dos por uno Campe, listo, dale Tenga conmigo, tenga conmigo Hacé la que puedas, tenés un paso, ah Aca picotele, picotele, compañero, vení, campe Dale, chupapapame Fija de mierda Se venia conmigo lo picoteo Clave hijo de puta Vamos con la pura Que mala leche amigo Unas 3 granadas boludo La que me quedaba suicidando con el tipo Pero boludo le toco 2 veces 2 copetas boludo 3 granadas en una casa Y encima te caen 2 ahi Un escudito Si vos rematabas al que yo tenia ahi tumbado No me daba boludo si el otro entro Fui yo el que te mate a un parque En parque WTF Bueno fue el ultimo duo De la cucha Les voy a ver si puedo grabar eso con baston Yo no entre mal ahi Por mi streamer Como andas? Me haria Las FMS No se boludo No se no hace un par no entro a ese discorque Ni de largo Que verga boludo No no Eu cuando nos mataron en Plisten Ah Sobol Ah vos sos el decoso No no Viste que nos mataron en parque el que nos hizo la doble Va que yo me mori por caida Si si Bueno el que te metieron en pistolaza o Bueno esta en el directo Si la de Solo nos puse listo No estamos jugando a duo normal Si quieres entrar Velo Si quieres entrar Ahi te paso el coso Como andas? Noira Todo bien bro Te andas haciendo por estos barris Nah el puto siempre lo mismo a todo Ahí va a ser el in el discor Si quieres entrar a jugar ahi Tienes el in ese Madera, madera, madera Clonamo Rascaciel de rucula perro Como andas Feli Espinola Es clave la frase O no, no dirá Viste al canal Feli Al canal de Kila Para jugar tenes que se pulir dejando a me gusta boludo Si no te haces una idea de la cantidad de Pipos de galer aca eh Ven a tu izquierda Hace un par no cae en el reloj Y quería caer en el reloj Pero no puede concretar mi sueño Eh, eso esta a guinearlo amigo Abrir puertas mientras estas volando Es muy grave A los que decidieron hacer los picantes Le ponemos a Trampovich Y te mata No manejan pe Uy, caiste en el medio Uy, caiste en el medio Uy, bien, bien, bien Bien, bien, bien Claaave Es muy clave la frase amigo Listo, dije me gusta, gracias bro Te agradezco de corazón Que se coma la trampa 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 Bien, 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 bien WTF, ¿tienes un equipo distinto? Eh, nada, me vienen los dos Dubas a pelear boludo Nah, como es eso boludo Boludo, como es eso que me vienen dos Dubas aquí boludo WTF amigo No Esperando el mort Que de carajo, amigo Yo pensé que eran los dos Justo boludo La concha de tu madre No importa, no importa, dale, cambio Te la sé No arrojé, cambio No arrojé Buena Mira la zombio, amigo Casi Santi Exacto, casi Santi Mira Amigo, eran dos Dubas, amigo O sea, me rollaron dos chabones en la B Uno se come la trampa Y el otro lo maté Pero eran de equipo distinto boludo Vamos a seguir en la misma mierda Te mato boludo, espera que no maten para comentar boludo La rata Que mal lecho Vamos para escribir Que mal, se bañó el balde Oh, te hicieron pelota Santi Por comentar mayúscula Eh, gente No comenten en mayúscula Porque si no los manda la cucha al bot Así que Ahí comento por ustedes ¿Si? Llego Si no los manda la boda ¿Qué otro día? ¿Qué otro día tengo? ¿Qué otro día tengo? ¿Qué otro día tengo? Va a empezar a estar sumando mucho Quitazo a un tiro Pero el día que ese copito se hubiera para atrás ¡Piso! ¡Piso! ¡Bien! ¡Escomete ahí! ¡Poné una trampa! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Escomete eso! ¿Qué? ¡No! ¡No, Campe! ¡No, Campe! ¡Ew, EW! ¡Yo lo vi que le peguen escupetazo! Pisa que la habia matado, boludo No, amigo, casi, que ampe A la cu... Era débil amigo, no se porque el re le escopetazo El rastre es el escopetazo ese, a mi será que lo rastre ¿Lo re? Si ¿Cómo lo re, boludo? Fijate, fijate en el directo Fijate, fijate, fijate Ay, rocí la cabeza, boludo, no puede ser Yo pensé que la habia matado, boludo Acá estaba, Matiano A la cucha, cucheta No, campeón, que onda con el campeón hecho Santi, te va a bañar el bot por 600 segundos Pelotudo, no, 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 no No, pero no comentas así, boludo Te va a bañar el bot y después tengo que esperar 600 segundos ¿Viste que te dije? Eso se buggeó, boludo Lo dejé a 22 de vida, pero no, pero si la mira estaban en el loquito ¿No tiene matilario? No sé Sí, boludo, pero yo pensaba que lo mataba con ese segundo escopetazo Sí, para no tener esa confianza Muestra, oh, disculpame, ahora después de la partida se la muestro Bueno, está, vamos a finalizar con una victoria, campe Vamos a ganar Una pregunta No, no, es injusto, ese juego de mierda, boludo, si le pegue el escopetazo, boludo ¿Cuántas partidas ganan por día de solitario? Yo, 10 partidas 15, se va No juega por ahora, puedo arruñar Sí, screen nomás Por eso Las que screen, el de ese es Lo que eliminó Yo, 89, no No puedo comentar, boludo No puedo comentar, boludo Robé la gente, ahí tiene el link el Discord Para los que quieran jugar a screen o moverla Pum Discord, cucha Y unas 1000 por día ganó Andrés Bosso, más largo, más Arrasca, arrasca, arrasca Caí en los bordes, bocho, no caí ahí en los bozos Así sobrevivimos No, caí en la corona porque Ese me espiró, me espiró No, no espiró, boludo Si lo puse para que sea con Para toda la vida No, Nic Ya no es más el día De hecho no era el día No era el día Sí, verdad Quiero ver ese bug Amigo, WTF, ¿cómo he llegado a esto más rápido que nosotros? Bueno, en esta casa tengo tiempo para farmear Debería dar golear todas Así que Vamos a tomar la paciencia Porque la paciencia Es la madre De la ciencia No mandas a mi casa por abajo, gordo Ahora me pones en un apretamiento, gordo De miércoles Dame una escopeta, juego Es que a mí me caga la gente que se mete en el gas avión porque me preocupa porque tiene una escopeta Tiene escopeta, a mí yo no... Bueno, es malo, es malo, es malo Ahora cuando salga le abrimos la cabeza Gente, ¿lo matamos o lo matamos? Voy a saltar así, pum, voy a mantener la mira acá No la duda La cucha, la cucha, la cucha, la cucha, la federit In the federity ¿Campe, necesito ayuda? Sí, la verdad que sí Mira Yo también necesito ayuda, campe Lo maté a uno, lo dejé tirado, pero no lo remate Porque me venía el amigo, con el escopeta también ¡Vamos a la verga! ¡No! No, ante... Cuidado, son dos, porque después hay que ir hacia ahí, uno más, ¿verdad? Está lleno, es que... No, 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 arriba en Japón Ese me mató, me quedó toda la parte de la cabeza ¿Qué carajo? Tío, dónde le viene para disfrutar ¿Qué carajo? Tío, dónde le viene para disfrutar ¿Qué carajo? No, 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 no. Mira que la voy a estar acá Porque puedo echarlo de abajo y puedo mirarlo de arriba No, me ponen y fiarlo de abajo también, es complicado, está complicado Ría, arriba, arriba, si no me imagino ¡Qué carajo! ¡No! ¡Qué virgen! ¡Perdé, perdé, perdé! ¡Balardo! ¡Vos también! ¡Somos malos que yo! Casi, primero quiero lootear A la cucha, bobo ¡Qué carajo, boludo! Para buscarme ¡Balardo! ¡Balardo! Wow, que bello, señor Voy toda la derecha, bueno What the fuck? Le voy con el joven ya, voy a ir si me mata Quiero que me vea, pero no quiero que me maten la otra ola Dale, cuanta vida No, me mata, vale Eso, eso por... Como odio la aca, mío No importa, no importa Vamos a rellenar más, vamos a rellenar más Casi ¿Y por qué vas con skin? Eh, ya no era skin esto Moriste que te limpeo, dale, dale Cuenta rápido en el chat y aprieta el listo cuando me escuche en el chat A ver, intenta hacer eso, campe Cuenta, cuenta rápido en el chat y aprieta el listo en el chat Cuenta, cuenta rápido en el chat y aprieta el listo en el chat Qué buena leche, güey Bueno, aprieta el listo, campe Uy cuento, me encanta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya Ahora van a escuchar 5, 4, 3, 2, 1, ya Tepe, 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 tepe Tepe, 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 tepe Tepe, tepe, tepe Vayan a tu audio de hoy Fíjate de tirarme el audio de hoy De la partida, en el chat Así veas si están acá Vamos a recargar, campe Porque este gato, me van a hacer cosas Mirad el mapa ahí, campe Tened que ser rápido, atento al mapa ¿Qué onda? ¿Hay reglas en la FLizadora? Más o menos Decime, no, decime vos, gato Decidime en el comentario El coño, y yo te confirmo Eh, campe, tenés que mirar rápido el mapa Dale En el caso de mi mamá ¿Está en drogo? Si, si ¿Codigo? ¿Alán? 162 ¿Codigo, usted? Nada, el tema de que no va a dejar Ahora te gustaría formar parte De mi equipo como el tío Estoy No estoy al nivel E8 E8 3d Epa, capaz que están ganando los hielos Vamos a salir nomás, vamos a saludar al chofer Bueno campeonato, vamos a jugar a aparente Vamos a jugar a bien, vamos a ganarla Tenemos que ganar la campeonato obligatorio Uhhh, estamos con el mar Creo ¿En serio? Si, boludo ¿Saludó al chofer? Si ¿Cómo estoy? Está ahí, Fabu Este gato puso eso nomás para golpear Si Porque es el de la tanda Si no todo no lo hacen No 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 no, eh gente lo dio a otro se pueden compartir directo y dejar su me gusta, que no cuesta nada guacho, son dos botones y no cuesta nada con las 8 y me hacen feliz, me alegan el día no haría gente no, porque si te haría algo te explico, mira, si te haría algo me viene y me comenta uno en el chat la haría es a... no, a que esto que el otro y a mi no me haría y yo no quiero haría a todos porque si no voy a perder, no anda tiempo ¿necesitas ayuda a cambio? no ahí fuera, pero lo hago que decir, rolleo? eh yo tengo gente también adelante voy a arrochar tengo la guarda de atrás ah, se están encarando diferentes tengo que traer que bajar rápido arriba hay un botita a su me corra a veces pero si estoy por una copeta toma, toma, toma ah, ya había agarró ah, eso yo ahí no la bajas de izquierda, no matas espete, porque se mueve mal yo lo maté acá no, pero ahí no moviéndose para la guarda adelante, adelante a la casa del perro ahí, ahí, cuidado ahí adelante no, ¿en dónde? ¿qué? el campi está re loco no, 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 no ¡ah, campe, qué pasó! nooo, me lo robaste ¿what? Lo maté, le pegué a un escopetazo en la cabeza. Toma, mira. Toma, toma, tengo el juego de 50. Toma. Qué joystick de verdad que no me corre, boludo. Necesito una escopeta. Una escopeta, 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 escopeta. Tengo ART. Abrígalo vos, no. ¿Cuánta mea tenés? Tengo claro, pago 650 pesos si me da... Pago 50 mea, pero como tengo fibra óptica me llegan 180 y puedo terminar y jugar con la comodidad del mundo. Antes tenía speed y era una berria, mía. Chiquilla es un cap por unito. Por unito G6. Ah, vos estás en el grupo normal. Si eres una bestia, yo la amo a ver yo así. Te dice las cosas como son, le da igual quién será. Esa gente me se va. No se va a borrar. Como el camper, el camper te dice cualquier cosa. Al auxilio le dice la réplica antiguo camper, boludo. Eso no sea. La gente así. A él liquid. Mirá. Vamos a meter un poquito con el lanzacohetes. La hablé por MD y es un gran... Es una bestia, mía. pero igual yo soy mejor, nooo no, 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 no jugando, no, jugando no creo, pero tengo escudo de 50, ¿lo puedo llorar? eh, estoy llevando 4 minis y un sorbete y yo tengo 3 minis, 3 cuatines, un subosil ¿sabes el subosil? ¿pero vale de cuatines? no, eh, si, 2 vamos, esta bosses pues, no no, 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 no Formemos dentro y volvamos la tengo, estoy bien de material y tengo 700 o menos total armas, te bien, balas, no ah aguante el el ¿Qué es eso, boludo? ¿Una marca de basquet, boludo? ¿El SL? ¿La XML? Yo conozco la MLG nomás, boludo. Yo, Matt, si comentas en mayúscula con muchas muelles, el bot te manda a la cucheta. Así que, vos comprate. Vamos, vamos, Santi. Aquí parejamente lo tenés. Creo que Santi se fue a la cucha. A Santi lo ganaron por 600 segundos, amigo. Mala leche, bueno. Me parejamente lo tengo en Brasil. No. No voy de... Yo tengo que... ¿Crees que tienes un moderador acá del canal, el mal? Pasa que no sé si vas a tanto de leer el tono. Me podría dar, pero no sé. Porque mañana... Acá parece que estuvieron dando, pero no sé si está la gente. Voy a quitar un moderador. Y voy a dar dos. Si haces streaming a estas horas, si estoy. Si, normalmente estoy a las... a la tarde, bueno. Porque a la mañana considero que es muy paja. Y a la... Tarde, o sea, a la noche... Fuego... Tranquil. Por acá. Voy. Dame mal, soltame mal el cohete. No, nada que ver, marqué mal. Por acá. Soltame mal el cohete donde estabas parado. A la Q. Empieza... Empieza con 6 y termina con Ucha. Dijo el Jero. Vale, el Jero. Falto para Jero, gente. No sabéis, no es de su casa. Tira un puetazo. No, pará, pará. Que están... No sé que... A la Q. Ucha camper. Puedo que puedan agarrar el avión. A la Q. A la Q. Una camper... Es una bestia, boluda. ¿Qué hace el gato? El Aconcha. No, me caí por caída. Me morí por caída. Me la mató. Me la mató. Me la mató. Me la mató. Te quería matar. Rata de mierda. What the fuck, amigo. Me morí por caída. Si, no. Yo lo bañé en algún. Déjame llevar a su... Dame esta mierda. ¿Van a jugar a tener? No, no. Lootea todo, eh. Todo el botiquin este. Chet, no. Qué verga, boludo. Ahí me despues ahí, eh. Me cago esta montanita, que caí para abajo y me morí. Sí, boludo. El coche es que se habla ahí, eh. Rata, ¿viste? Cuando trató de rematar de una. Vamos al punto, boludo. Vamos a agarrarnos cuatro y vamos volando. Tengo dos soldados. Tengo dos soldados. Que compa, si... Me sabonía con los materiales. Tengo dos, boludo. Pero hago un par de materiales. Tengo dos soldados. Si haces estrenar a esta hora, me voy a saltar así siempre. Dale. Le doy el... Al mob. Frente ahí tienen la skin de zombies. Ah. Ah, mira que no estoy obviamente. Espera, que me bajo. Espera que me bajo acá. ¿Pero cuándo cayó? ¿sabes volar? ¿sabes volar? ¿sabes volar? ¿sabes volar? no, no sabes volar boludo no boludo ¿sabes volar boludo? corre boludo no se volar la pincha de calor dale campi dale campi dale campi oscuro ¿sabes volar? responde mate uuuu a menos que no se vean ya voy si pelea ya voy a dar un par a unos pares mira como vuela boludo me recuerda que ya boludo una bestia siempre boludo si que es para quien? basta cuidado que hay gente en avión salí, bajá, bajá hútea, hútea materiales no tanto veo para un P, más o menos si no saben jugar alcanza el P, si saben jugar no me alcanza que dice el campi que tengo material para un P, más o menos que tengo material para un P, más o menos 90 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 90 ¿Qué vas a traer a venir? Otro ser, no sé. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pipole? ¡La people! ¡La people! ¡La people! Acá, me retrolea esto. ¿Dónde está la cámara oculta ahora? Están acá dentro. ¡Uh, acá! ¡Ah, y una atrás, boludo! No, no. Va, campbell. Le tiro un patazo. Le tiro un patazo a veces y luego voy para acá. Pará la concha de tu madre Dale campe Dale que nos suben campe Pará que me estoy jugando con un bote Dale campe que nos suben Pará pará Te flashe'a guachín Tu me querés sacar altura a mi bot A mi me querés sacar altura botardo A mi me querés matar bot de mierda Ponto a la cucha Ahí uno arriba campe eh Hijo de mi puta Agarrador por atrás Chabot Ahí no me hagan fe No me hagan fe Avísame Pará que me tiro no hay ni No Buena el punto Te muerto, te muerto Saltadera, saltadera Me tomo suerte Me salvo el sorbete amigo 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 Ahí entra la tormenta, ahí entra la tormenta Ahí entra la tormenta, ahí entra la tormenta Se traba todo el tipo Amigo No puedo, me tengo que curar amigo Bien, bien, bien Campe, bien Tengo 80 de material nada más Y yo tengo 36 y 87 Tengo un sorbete amigo Guardiaste Yo no se como zafamos ahí, boló Que anda, demente Todo bien, mira Eh amigo, el sorbete amigo El sorbete ¿Te sobra un sorbete? No, me lo tome yo Lo ultimo Me tome dos en ese pp, hola Buen arco amigo Tengo un pp Si que si Vamos a por la naturaleza Queda la tormenta ahora Para que yo no tengo mas cura ahora Yo ya tengo sin y algo Nada más Un escopetazo y me vuelan Ahí dentro no hay 2 Ahí no hay Entro No se como entrar este lugar Acá Acá hay otra casita Otra, otra cofre de caja Vamos a hallar los mini Eh, eso es posible por las dudas Venía que hay un mini sobra ¿Necesitabas sobra o algo? Vamos con la naturaleza Tengo Hoy hay un mini sobra Vamos con la naturaleza, vení Eh, yo necesito más pillables eh Necesito más No tengo más soldado ¿Lo tenia vivo? Uh, camper que me han dado de ruta Estas rey loco eh Estas rey loco la cabeza ¿Cómo andas Andy? ¿Está bien, bro? No 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 Tengo No 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 Me No 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 Antes que nada Quiero tirar una cosita de piedra también De madre mía Vale, coche No 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 Ahí bajaron, eh Dos paró y aparte de madera acá Tengo un sultadero allá, ¿no? Vamos a punto, vamos a punto, vení Tranqui, estamos acá dentro Por eso, pero vení, vamos, vamos, vení, vení Vení, vení, vení Le damos la torre Aparte de recargarlo Mira el drop, eh, como que los drop caen más alto ahora, ¿no? ¿Qué dicen en el chat? Algunos van a decirme si voy a jugar repiola Juegos rápido y le mato Gracias, amigo El mejor sorbet que tomaste en tu vida, amigo El sorbetoide No es el mejor sorbetoide, es el sorbetoide Amigo, lo que fuese sorbetoide 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 Eh, no son esos dos solos, eh Hay más Arriba el todo, imagina que están Cuatro y cinco Voy a agarrar ese drop ¿Seguro? No, no, estás en problema Bien, 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 bien Entonces van a salir tocado y los que vamos a tiro Vamos rápido, rollo Tranquilo, matamos Ahora, venda, venda, venda ¡V engaging! Entra cara X, para andar ah Tem 30 segundos начинаем Campe, entrate particul�� porreo Nooo Campe Nooo Campe de mierda Y luego vamos a terminar 7-7 Gigi guach 8-8, yo me hice 8 No, yo 6, bolue Vamos a quedar 7-7, bolue Emparte, emparte, emparte Gigi te vas en el chat guach ¿Te vas Campe? Si, bolue Mira tengo que matar a la casa y ahora a las 9 me tengo que ir 9 y media A las 9 me preparo para ir a la calle a la mía La madrugada no juega, no? Si, seguro que si Si no me quedo allá con los gris así O si no salimos No, estoy ya para el Campe guacho No vemos gente Gracias por hacer el canal de Kila Suerte, no vemos Kila No vemos guacho Sinceramente no se que hacer guacho Que dicen Sigo haciendo duo Con alguno de ustedes O juego solitario o termino en directo Que hago, diganme en el chat, que explote el chat Te hago un largo viaje Desearle eso No tiene, no tiene que hacer nada Pende amigo Soy yo, sos dos Nos vemos, nos vemos campe Suscríbanse de la canal de FAQ O ha hecho el comentario que dijo, nos vemos Suscríbanse de gente Si puedo jugar con un tío No se, hola Que ya no me tengo ni idea, que hago Hago solitario, de screen pero con nosotros O... sigo jugando la screen de la FLS No se, o... me pongo a jugar solitario normal O no se Diganme en el chat, yo mientras la voy a dar El código de LODY Y la gente que esta jugando Esprim de solo PUM Entonces, esprim de solo La puchoide Voy a ganar su jugando Voy a ganar su jugando con esto O a solitario Cepajero Poder la play No se si voy con toda la buena Nada, nada, si te la cuento, te la cuento, te la cuento Creo que voy a mandar squad ahora Ya que decías Squad Pues, ¿me juego una de solitario gente? O termino directo a ganar más trámites Dígame Es que, yo creo que A ver cuánto estamos directo Dos horas tuvimos Yo creo que ya terminamos directo a ganar Llegamos al récord de espectador en este canal Vuelvo, somos como 45 personas En la segunda partida de ganar Y no hay vuelta ¿Me juego una de solitario? La última Para finalizar Solo las tus cadenas van tan rápido, ¿verdad? La última de solitario Corte en dos horas Corte en dos horas Punto Queda peor algo que lo termino Porque, a ver En un segundo En un segundo Son dos horas de directo Bueno, completamos dos horas de directo Eh... ¿Me juego una de solitario? Somos 20 Dígame en el chat Uno para jugarme una de solitario O dos para terminar el directo ahora Dígame rápido en el chat Estoy viendo acá el directo No sé Eh... No sé Cómo quieras Fijate vos Es más rápido, ¿verdad? Yo voy a que respete los horarios 1 1 Scream, Subkey, Jugada 2 Para no Para terminar ahora 2 No sé Creo que les debo una partida a solitario Voy a jugar una de solitario Voy a jugar una de solitario Voy a jugar una de solitario y termino el directo Ahí pum Pero... Si quieren después me sigo quedando jugando más Pero... Tienen que compartir Y dejar su moto a guache Si no no sirve ¿Cómo es eso? Solitario Ya la escucho Una o dos de solitario, depende Si veo mucho apoyo en el directo Sigo solitario Si veo que baja ¡Oh! A la escucho Me voy a jugar solo tranquilo ¿Cómo andas Franco? Bienvenido al channel bro O bienvenido al chat ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué hace por estos barrios? Son peligrosas ¿No? No Una de solitario Una de solitario Tengo que dar una de solitario La primera Vamos a caer en... La primera de solitario Tengo que cuidar a la gente Gente, uno para si la gano la primera O dos si la pierdo ¿Qué dicen? La gano o la pierdo Si creen que la voy a ganar O dos si no Si creen que no la voy a ganar Chau Tengo que la... ¿Te vas Santi? Me demoro Una hora es amigo Cuidate La gano, la gano Me parece que no, a ver Yo creo que la pierdo Igual tengo buen level Dale Santi Cuidate amigo Te quiero Gracias por pasarte el directo Y vamos Y vamos Evo gente, doy el ultimo avisito Síganme en Twitter Que ahí puse el... El Twitter Comenten una para ver mi Twitter O... Ahí paso el link Del Discord Guacho Para que puedan jugar Screams hermosas como la del Discord Y nada Y nada A ver Te vas... Ah, what the fuck Leyeron era dos Nico... Una... Empiezo a ver estas de... Da una Eh Nico, da una En serio mio No... Yo sigo a una camino mio Franco Alejandro a una Me llamo What the fuck Tenes el mismo apellido que yo, boledo Que carajo La primera que me pasa mio Eh... No estoy en... En que server estas? De la FDS Como server? No entiendo Ah, no, no, estoy en partida Esta es una partida... Publica Así que me entiendo Una partida como... Juego a esta y creo que yo termino el tiro Así que sí Tienes 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 un modo... Tienes un modo... Tienes un modo... Esta rata del machi viene cada dos días ¿Viste rata? Al principio tenía que estar rata Eh, rico... Rico y récord que batimos hoy, eh 50 espectadores de roguel a mi... Una bestialidad, bueno Me gustaba, me gustaba Seguimos como fuma Tendiendo en la cara que no fuma A lo que ando a días, pero así como... Nea... Co... Sentate... Como andas en tutu Eh... ¿Jugas las de squad? Creo que no Creo que no las voy a jugar Riki récord Nea... Al pego me tiene que ganar nadie Un pájero Tienes una manera de aburrir la mano Tienes una manera de aburrir la mano ¿Por qué no juegas las de squad? Juegos que no tengo squad y altas bajas Juegos que no tengo squad y altas bajas Juegos que no tengo squad y altas bajas Juegos que no tengo squad Además, no sé ni idea Juegos la de dudo con el campo que pinto Prácilamente ¿Para cuándo amigo? Para cuando te vea aplicando Te lo doy Te lo doy Te lo doy Te lo doy Yo puedo jugar Y ya está el... 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 1.5.4.5 Juego una sola y la... Como quiera Juega la hola No Preguntale a... Chasky eso A mi no, porque Chasky se te organiza ese teleportante Así que hablare con Chasky Arreglate con él Hola, para si lo que anda barro. ¿Cómo te abrí la cabeza? Eh, Bernal, viste el Twitter que subí a Twitter. Te abrí la cabeza de una manera, amigo, que suena tanto bien. Por si no la viste, ahí te paso mi Twitter. A ver, un segundito. Ahí va a ser Twitter, bacho. Si no vieron un clip que subió hoy, me saco una sincronización con el Verna, con un par de petes más. Los escopeitea todo, una bestia. Hay gente, eh. Cuando escuché un tiro por acá, hay que revisar. No sé dónde tienen que estar por acá, porque esta construcción no la hice yo. Yo tengo que decir, yo, Matt, es lindo, adiós. Ese mal al topo. Ah, la verdad que va. Dalo, guacho, gracias por tomar a Sandy. Te amo, guacho. Amigo, no sé dónde están los tipos estos, boludo. ¿Dónde está el hijo de... naa, lo re valió. Es feazo, Matt, bobo, Juan. ¿Qué tal, boludo? ¿En serio, considerás que es lindo, boludo? No, se pone de escueteo por quien era más lindo y quien. Alta puta. Eh, ¿dónde está el tipo de cuchero ni pasa por acá? ¿Lo rollamos o seguimos looteando? Chat, dale. Yo iría acá. No, voy a rollar. Voy a rollar la película. Si no me... Sos feazo, Matt, la concha, tu madre. Uy, re feo la granada es esa. Amigo. Erré el escopetazo y dije, upa. Mirá con la cara que te mira aquí, me parece que lo matás. Pero no. No me mató porque soy... El dios. De la... De los peores, vea. Re que sí. Cuando me compre la cámara, vas a ver. Vengo de parte de Matt, re que no. Si es un botar... Deleteado. Decirte lo... Mantuve la mira. Porque si no... El... Iba a ser deleteado y lo iba a ser yo. Porque me viene un escopetazo con la táctica azul. A la escucha, un líder ahí. Vengo de parte, vengo de parte, vengo de parte. Para usted, gente. Se ha malado. De Rusia, ahora, guay. De Rusia, derrota. Va a ser de cualquiera, no. Que carajo, boludo. Nooo, amigo, la con... Boludo, te juro que no se puso la trampa antes, amigo. Estaba en el modo inventario, de... Ya que la escopeta, que virgen que soy, amigo. Por eso puse el killa. Que pajero que soy. Dos veces me mataste, mirá el lápiz, mirá. Te llevo el de clip. Por eso puse el killa. Me parece que vamos a ver con el perro. Vale, el meme, Matias. Me esclaves, ese meme. Yo llevo al día muerto. Dale, no me vamos a sentir. Que pajero, boludo. Que virgen que soy, amigo. Es impresionante. ¿Por qué? O sea, los chabones lo que hacen para no errar bala, se te pegan al lado, amigo. Si te... Es impresionante. Que estandarte. 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 ¿Qué? WTF? A ver si comentaste anteriormente, a ver qué onda. No, no le dije nada, WTF. Que estandarte. Es complicada esa palabra, eh. Que estandarte. No queda bien. Los estandarte son de esto, bache. Tengo una banda, amigo. Nunca me fijé. A ver. Uh, hay una, hay una Gold Trooper ahí, está un error. Como se juegan esos scrim. Es un Discord, Calvin. Ahí te paso el link. Entras y escucha. Pum, portapapeles. Discord, escucha. Shhh. Bueno, ahora sí, definitivamente juego la última scrim. Así que nada. Eso. ¿Qué pasa, man? Juego la última en directo, sí. La quito. El pumpe doymat y que nosotros con las alas. Bueno. Mala de hecho. No. Vamos a arrascarse la ruta, bache. Si, morimos, morimos. Fue. Pero vamos a rollear. Yo soy una mente criminal que rollea bastantemente. Estoy en modo cristo. What? No. 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 Vamos a morir. Ya se le escucha. Tengan que hacer más seguido. si siente boleón, esta buena rosa el directo de bola, la verdad que me gusta mucho dios amigo feli, 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 federica, federico, cuchini, nea ala federico, porque dice diablo, what the fuck mono cristo mono diario flashe, flashe duro, que quise hacerlo que carajo vamos para el rolloa, este pajero capaz que me mata, este capaz que me mata, mio un mal de radio peli 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 cucio musste bide bien bien, bien... he estado malo espera, nos queda mal o... eeh, este, pensé que era un cofre abierto MG la llora Qué buena suerte que tú hay, eh WTF, ¿qué hacen? Wow, tanto Nah, me agarré por atrás ¿Qué es el carajo? ¿Tanto me dio el tiro en el aire? No importa, ya voy a jugar Voy a parar de jugar porque si no voy a hacer otra partida Otra partida, otra partida Gente, termino el directo hasta acá, WTF Muchas gracias a lo que estuvieron De corazón Batimos el récord del canal, creo que tenemos 50 Era un momento, amigo, una banda, ¿no? Ven acá, hola y ya me voy, bro Así que espero que partíes la competencia de mañana Gente, mañana voy a estar Haciendo un directo A las 12 y media Voy a hacer un video Con Gastón Y nada, WTF, dejo ahí Ahí comento uno Ahí está mi Twitter Y... Y el Discord Eh, nada Wacho Ya tienen eso gente, el link de mi Discord, el Twitter Mañana a las 12 y media subo un video Estén todos pendientes, de corazón Y... Gracias por lo que ha hecho De corazón, agradezco Todo... Su esfuerzo Ya... Nos vemos gente Un abrazo, cuídense